Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo una nueva videoreseña. Comenzamos en esta entrega con una nueva categoría narrativa que es suspenso y misterio, también conocido como thriller, que se caracteriza por tener un misterio o porque durante su desarrollo se produce una gran tensión y emociones que repercuten en los personajes y por supuesto en el lector. Uno de los aliados más frecuentes del género es el crimen que en lo que se compone como la novela negra, pero hay digamos muchas tramas que pueden tener suspenso y dentro de las redes de autodifusión ambos son como categorías independientes. Pero antes de continuar si les interesa esta clase de contenido o las reseñas de libros o los recursos para escritores o ver a alguien torturándose viendo una película cringe, les sugiero que bajen un poco y opriman el botón rojo que dice suscribirse y la campanita para que youtube les avise cada vez que subo vídeos que de todas formas son generalmente los viernes por la noche. Ahora sí, vamos a comenzar. Pacto de amor, pasión inmortal es una novela publicada en la plataforma de Inkspirate por la autora Adamaris Mérida. Cuenta hasta ahora con 13 capítulos y un prólogo y leerla completa puede abarcar alrededor de 4 a 6 horas. Ah, y obviamente no está terminada todavía. Vamos a ver un poco cómo es la portada. Sí, yo sé que antes decía aquí mi opinión, pero me dije, al final la digo en todo el vídeo, así que ¿pa' qué? Tenemos una imagen en tono sepia de una pareja besándose con bastante pasión. Y ese tono sepia nos da como la sensación de antigüedad y combinando con el color rojo, que no es un rojo muy fuerte, queda perfectamente con la foto. Y por la vestimenta que tienen y además el tono sepia de la foto, uno podría suponer que se trata de una novela histórica o una novela de romance histórico. Y además cuenta con un subtítulo que dice lo siguiente. En la plaza grande los amantes serán citados por la muerte. Solo un pacto de amor convertirá la fatalidad en pasión inmortal. La verdad creo que es una portada preciosa, pero como dije, para una novela de romance histórico o una novela de romance a secas, nada me alude a la parte actual de la historia, a menos que eso sea un secreto y yo esté haciendo involuntariamente un spoiler. Pensándolo bien, la portada es perfecta. Ahora les voy a leer la sinopsis de la autora y luego les voy a dar mi sinopsis personal. Él fue obligado por su familia a unirse al seminario. Sin embargo, sus anhelos de justicia y de igualdad lo obligaron a convertirse en un luchador anónimo. Ella fue obligada a comprometerse con un hombre mayor. Sin embargo, su espíritu libre y aventurero la llevaron a los brazos de un hombre prohibido. Un amor que nació dos siglos antes y que terminó en tragedia. Dos almas que volverán a encontrarse en el presente. Él regresa a buscar justicia por sus padres. Sin imaginar que la mujer con la que lleva soñando gran parte de su vida es la esposa del peor enemigo de su familia. De nuevo los amantes serán citados por la muerte, pero sólo un pacto de amor convertirá la tragedia en un amor inmortal. Mi sinopsis o como yo entendí la historia es la siguiente. En el 1800 y algo una pareja de amantes se encuentran clandestinamente y estos son Manuela y Juan de Dios. Y bueno, en este encuentro hacen el más 18. Su amor es prohibido porque él es un seminarista, o sea, está preparándose para ser un sacerdote y ella es una chica que está comprometida con un noble. No me acuerdo si era conde o duque. Luego damos un salto hasta el 2019 y nos encontramos con dos personas, Imanol y Marianela. Ambos viven en lugares diferentes. Él vive en Chile y ella vive en Ecuador. Y ellos se despiertan después de tener un intenso sueño erótico, en el cual tenían ropas antiguas, dimensiones paralelas, viajes en el tiempo, reencarnación. ¿Quieren saber? Vayan a leer la novela. Ahora les voy a leer los primeros párrafos de la novela y luego les voy a dar mi opinión personal. Quito, Ecuador, 1809. Juan de Dios se colocó la chaqueta y se cubrió con la capa para frenar el frío quiteño. En su mano izquierda tomó la máscara que usaría aquella noche de fiesta. En la otra, una lámpara de kerosene acompañaba su aventura. Asomó su cabeza al abrir la puerta de la alcoba para cerciorarse de que no anduvieran los sacerdotes que custodiaban las habitaciones de los seminaristas. Él era uno de ellos, obligado por su familia, más no porque tuviera vocación de servir a Dios. Consideraba que desde la iglesia no podría lograr su cometido de buscar una sociedad igualitaria y justa. Después de bajar y subir las escalinatas salió a una calle no muy concurrida, tosió por aquel olor a humedad, siguió su camino. Unas calles más adelante se mezcló con la muchedumbre que acudía a la plaza grande, en donde casi dos mil personas reunidas alrededor del tablado y la galería esperaban que iniciara el festejo, todos enmascarados. Entonces su mirada resplandeció al observar aquellos hermosos ojos verdes que lo tenían cautivo desde el día que la conoció. Juan de Dios inclinó su cabeza, luego giró hacia un lado indicándole a ella el camino a seguir. Me gusta cómo se desarrolla en esta novela la parte estética. La autora tiene una buena técnica para mezclar los detalles y la introspección en tercera persona, logrando que bastantes cosas estén pormenorizadas, pero al mismo tiempo que sucedan muchas cosas en un capítulo porque no desperdicia palabras, no ornamenta el texto innecesariamente. Es evidente que ella no le escribe los discursos a Víctor Hugo Morales. Lo bueno, como decía, de que no desperdicie palabras es que no cuesta leer su texto. La lectura es bastante agradable y los ojos se deslizan rápidamente por él y además todo el tiempo como van ocurriendo cosas te mantiene enganchado. Te transmite muy bien, a pesar de que el narrador sea en tercera persona, lo que los personajes principales sienten y piensan e incluso los que no son principales sino secundarios o antagónicos. Básicamente se nota que la autora sabe lo que hace y cómo hacerlo. A mí me gusta cómo construye los paisajes tan diferentes, o sea, el paisaje de Quito colonial del 1800 a diferencia del paisaje de la ciudad de Quito en la contemporaneidad. O sea, cómo antes estaban las calles, cómo eran los edificios, cómo tenían ese aspecto colonial y en la parte moderna cómo son las fiestas o cómo es, digamos, los edificios como son diferentes, cómo es el ambiente diferente. Me gusta cómo lo hace. Pese a que la novela no está terminada, me gusta cómo la autora logró cimientar una novela de misterio y suspenso con una trama romántica que no es innecesaria y que no le roba protagonismo a los demás elementos. Los dos van de la mano como un amor misterioso. Es que el presente y el pasado están relacionados, entremezclándose con esto de la pasión inmortal, del pacto de las almas. En la historia se unen dos caminos en un intrincado destino y eso vuelve la trama bastante misteriosa, atrapante e interesante. Y me gusta que ese enlace todo está suspenso con una trama amorosa que no es tóxica, ya que la predestinación no se relaciona con los mitos del amor romántico que yo les había explicado en el primer vídeo de recursos para escritores, sino que se trata más de voluntades que trascienden cuerpos y conciencias. Parece re fumeta lo que estoy diciendo, pero es una invitación a que vayan a leer la novela porque realmente no tiene desperdicio. En cuanto a los personajes tenemos bastantes, porque tenemos de pasado y presente, pero yo me voy a ocupar de los más importantes. Tenemos a Marianela que en algún momento fue una mujer dulce e inocente, pero que lamentablemente se cruzó en su vida con las personas equivocadas, como el maldito de Patricio. Y ella al creerles, porque ella es una buena persona, más tratándose en un momento de alguien que es muy cercano a su familia, estas malas personas terminan aprovechándose de ella y matando sus esperanzas y prácticamente su fe en la humanidad. Marianela es un personaje que realmente te duele por todas las cosas que vive y lo único que yo espero es que pueda encontrar la felicidad sea cual sea el final que la autora quiera darle a la novela. En cuanto a Manuela, por otro lado, también es una chica dulce e inocente, pero que ella pudo encontrar el verdadero amor en brazos de un hombre prohibido. Ya que bueno, la época en la que ella estaba viviendo era una donde se concertaban matrimonios y las hijas representaban para los padres nada más que una moneda de cambio. Eso sí, del hombre del que se enamoró obviamente no era su prometido, lo cual era básicamente una transgresión en esa época. Emanuel, por otro lado, es un hombre que está bastante embroncado con el pasado y la verdad tiene todas las razones para hacerlo. También es alguien que, digamos, odia a cierto personaje específico y tiene la suficiente madurez como para no desquitarse con otras personas que no tienen nada que ver, aunque él no lo sepa, claro. Mi Manuel como que prefiere juzgar a ver si son culpables e inocentes y la verdad, si él es tu crush literario, estás bien. Después tenemos a Juan de Dios, que es un seminarista y la verdad él no quiere ser cura, pero su familia lo decidió porque antes también se solía decidir como que el segundo o el tercer hijo debía dedicarse a hacer una carrera eclesiástica. En este sentido él también transgrede los mandatos sociales y familiares y lo hace enamorándose de Emanuel. Yo lo percibí como un personaje que es bastante osado, pero también es muy prudente y sé que esto suena contradictorio, pero obviamente él sabe en qué situación ser una cosa y la otra. Después tenemos a Patricio, que ¿se acuerdan de Alexander Black y mi gran odio por ese personaje? Bueno, Patricio es más o menos lo mismo. Es un millonario corrupto, psicópata, vicioso, malvado, depravado y no está romantizado. Es un fucking villano. Después tenemos a Aranza, que siento que todavía es como un personaje que me causa mucha curiosidad porque siento que su motivación para ayudar a los amantes a reencontrarse no es tanto esta reencarnación. Siento que tiene ella otro interés, pero con todo y su misterio ella es un personaje que me agrada bastante. Deberían darle un Oscar por lo bien que actúe y además la paciencia que tiene y sobre todo su tenacidad. Todos amamos a Aranza. Después hay más personajes, pero no me voy a detener mucho en esto porque creo que el video ya se me está haciendo muy largo. En cuanto a los clichés, no hay muchos. La verdad, tenemos la chica con trauma. Está el amor prohibido entre los personajes del pasado. Está un insta-lo, pero tiene como su situación particular. No es simplemente amor a primera vista. Eso lo hace bastante interesante. Y tenemos la traición, que se da en circunstancias inesperadas y ciertamente muy diferentes. En cuanto al pilar sociológico, esta novela nos presenta cuestiones interesantes por partida doble. Por un lado tenemos las temáticas del pasado y por otras las del presente. En cuanto a la sociedad colonial, la retrata exactamente como lo que era. Una sociedad donde se hacían matrimonios arreglados, donde importaba la apariencia, donde las mujeres eran nada más que moneda de cambio, donde los padres ejercían un estricto control sobre sus hijos o eran demasiado desinteresados, pero por lo general solían como decidir cuál iba a ser la vida de estos sin siquiera preguntarles. Eso era algo que se solía ver incluso en la época del 1800. También estaban esos aires revolucionarios y los problemas de la esclavitud y la servidumbre. La trama se nutre de todos esos elementos para construir resoluciones a ciertas situaciones que, por supuesto, no son nada rebuscadas, sino que obviamente se valen de todos estos elementos. Y creo que es muy claro que la autora tiene una mirada crítica al respecto. En cuanto a la parte actual, bueno, tenemos la corrupción de la clase política o la clase dirigente, el abuso de autoridad del poder judicial, se problematiza la violencia de género en distintos niveles y además señala los excesos y la arrogancia que permite la impunidad a ciertos sectores de poder. En algunas partes toda esta sumatoria de elementos generan situaciones bastante trágicas que pueden parecer excesivas, pero bueno, tal vez eso es por la mirada edulcorada que hemos visto en algunas otras novelas y que hay que sacarnos de encima. En conclusión, la novela es muy completa. No falla en ninguno de sus aspectos, como habrán visto ya en esta reseña. Yo lo único que espero es que termine. Tengo unas teorías de cómo podría terminar la novela y cualquiera de las dos. La verdad que me parecería un final correcto. Uno no es tan feliz, pero bueno. Si termina así yo voy a quedar como... Me gustó, me gustó, me gustó todo. Igual siento que cualquier resolución que le dé el autor a mí me va a terminar gustando, aunque no sea ninguna de las dos que teorizo. Y bien, esto es todo por este vídeo. Les dejé abajo en la descripción el enlace de la obra y el enlace del tablero de Pinterest donde está incluida. Cuéntenme qué les ha parecido la reseña o qué les ha parecido la novela. Si comparten mi opinión o tienen una diferente, quiero leerlos en la sección de comentarios. Si les interesa este contenido pueden darle un pulgar arriba al vídeo y suscribirse al canal o compartirlo con personas que también estén interesadas. Yo subo vídeos todos los viernes por lo general en la noche. Los veo en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención y adiós. ¡Suscríbete al canal!